Oye, pero que ricas son las mujeres Son lo más bello que Dios ha creado Yo daría con gusto mi otro costado Somos una caja llena de sorpresas Y nos sentimos perdidos cuando se alejan Nada que sea más bello que las mujeres Nada que se compare con las mujeres De niñas a mayores siempre mujeres Vamos hasta el orgullo por las mujeres Juramos y prometemos por las mujeres Sin ellas estamos un puerto sin mar Somos el pecado sin pecador Morimos de frío sin su calor Sueñan con la llegada de un caballero Mezcla de superhombre y aventurero Libres como palomas cuando andan sueltas Tiernas y fascinantes cuando se entregan Mujeres Nada que sea más bello que las mujeres Nada que se compare con las mujeres De niñas a mayores siempre mujeres Mujeres Vamos hasta el orgullo por las mujeres Juramos y prometemos por las mujeres Sin ellas somos un puerto sin mar Somos el pecado sin pecador Morimos de frío sin su calor Son lo más bello que tiene este mundo Yo daría con gusto mi otro costado Nada que sea más bello que las mujeres Nada se compara con las mujeres Son tiernas y fascinantes cuando quieren De niñas a mayores siempre mujeres Tanto que yo quiero a las mujeres Pero que ricas son las mujeres ¡Así! 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 ¡Así!